En diciembre de 1791, el virreinato de la Nueva Granada fue sacudido por un escándalo impensable en aquellos tiempos. El corregidor de Zipaquirá se voló con su amante. Nadie en Zipaquirá tenía la más remota idea de los amores de Pedro Fermín de Vargas con Barbarita Forero. Pero el 17 de diciembre de 1791, ambos desaparecieron de la ciudad. Al día siguiente, cuando fueron a dar aviso a las autoridades, la esposa del corregidor y el esposo de Barbarita, pusieron el grito en el cielo y fue cuando se dieron cuenta de la coincidencia. Cayeron en la cuenta de que sus cónyuges se habían volado juntos. Ya se podrán imaginar el alboroto, el cornudo quedó estupefacto y la pobre mujer desconsolada. Es que era un crimen de adulterio doble. Esto, que ahora podría parecer como muy normal, hoy ni siquiera necesitan fugarse. Entonces era muy grave. Pero lo que no debía pasar de ser un crimen amoroso, sorprendió mucho más aún cuando al tercer día, el virrey ordenó a sus agentes perseguir hasta dar casa a los amantes fugitivos. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? En 1790, Pedro Fermín de Vargas entregó al virrey Espeleta un informe detallado sobre cómo estaba el comercio, la agricultura, la minería y las vías de comunicación. El virrey quedó tan impresionado por la precisión y la minuciosidad del informe que de inmediato lo nombró corregidor de Zipaquirá. Era un cargo de muy alto rango, pues Zipaquirá tenía jurisdicción sobre todo lo que hoy es el departamento de Cundinamarca. Vargas estaba además recomendado por su buen amigo y mazón, Antonio Nariño, que fue precisamente quien sugirió al virrey el nombramiento. El hombre tenía una experiencia excelente porque durante cuatro años había sido el secretario en Cartagena del arzobispo virrey Caballero y Góngora. Antes de viajar a Cartagena, se había casado en Santa Fe con Catalina Venegas, con quien tuvo dos de sus tres hijos en Cartagena. El tercer niño nació en Santa Fe apenas regresaron. Casi de inmediato, Vargas estableció en Zipaquirá con su familia para tomar posesión de su nuevo cargo. Pero en una fiesta que ofreció el propio Vargas a sus vecinos más importantes, conoció a Pedro Nieto y a su esposa Bárbara Forero, que era una mujer muy linda. Y aquello fue el clásico amor a primera vista. Al menos a esa conclusión llegaron las autoridades y los agraviados cónyuges con aquel idilio pecaminoso. Después de seis meses de un intenso romance, siempre a escondidas, porque hay que ver que fueron muy discretos, Vargas y Bárbara decidieron volarse juntos y abandonar todo por aquel ardiente amor. Ya no se resistían más a sus consortes. Antes de la fuga, Vargas hizo una misteriosa transacción de compra y venta de libros con Antonio Nariño, lo que le permitió disponer del dinero suficiente para su fuga y para un muy buen comienzo en otra parte. Para ello se valieron de la mediación del súbdito español Ignacio Calviño, que era un antiguo capitán de los comuneros. Y así los amantes tuvieron suficiente dinerillo para escapar y ponerse a salvo. Fueron y se refugiaron en Jamaica. El misterio se resolvió dos años después, cuando un espía de la corona denunció a Calviño y este cayó en manos de la real audiencia, como los oidores eran muy hábiles para interrogar. Aun cuando el hombre mantuvo su interés con la versión del adulterio como motivo de la fuga de los amantes, los oidores llegaron a la conclusión de que había sido una fachada para encubrir el verdadero propósito de Pedro Fermín de Vargas, que en realidad era el de comprar armas en los Estados Unidos para la revolución que preparaban Nariño y otros partidarios para expulsar a los españoles de la nueva guerra. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video, que será un especial para la Navidad. Nos vamos a remontar varios siglos atrás. A la izquierda te dejo el video sobre la revolución de Galán, a la derecha sobre el primer periódico que se mantuvo en Santa Fe de Bogotá y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita de mi video. Hasta pronto.